Señores, bienvenido a una edición muy especial del Podcast del Fanático. Cuando se habla en Mota Telemin dices eso. Bueno, nosotros acabamos de entrevistar al capitán del equipo azul, Emilio Bonifacio. Sí, hablamos de todo un chin, serie regular, lo que significó ganar la serie final, la Corona 23 en el 2023 para el Tigre 16. Y nada, cuando el señor Mota Telemin, como aglucho al fin, dijo que le cayó bien el señor Emilio Bonifacio. Muy buena persona, lástima que juega para los Tigres de Licea, pero bueno. El podcast fue una entrevista muy buena. Al final tenemos una ñapita sobre su posible inclusión en el equipo del Clásico Mundial. Hay una campañita que él no se vio como que muy... Bueno, ustedes verán. Señores, no se pierdan la entrevista, el Podcast del Fanático con Emilio Bonifacio. Capri, ¿cómo se llega a una final, luego de un run-robing transeñino, como tú lo dijiste? ¿Qué juego es así que tú puedas recordar así de manera, África? ¿Tú crees que, mira, ese juego que le ganamos a tal equipo nos sirvió? ¿O ese que perdimos en tal sitio nos sirvió para aprender? ¿Qué juego es así que tú recuerdas y dices, óyeme, aquí fue el que le dimos después? Yo no lo veo como para aprender como tal. Yo creo que hay jugadas, hay momentos que en todo el equipo, que el equipo que va a ganar como que es el clip. Y yo creo que es el juego que le ganamos a los Gigantes cuando yo anoté de primera. Porque en el momento, obviamente, en el calor del juego, tú no, como que tú no te das cuenta y no sabes, obviamente, tú anoté. Pero la reacción que yo, que yo miraba en los muchachos, como me miraban como que, yo de este tipo, a esta edad, mira cómo anotó. O sea, lo contento que estaba, porque estábamos literal perdidos con el trabajo que venía haciendo Fernando Roni. Y tú llegas al noveno donde el cerrador, ya tú dices. Y después del Jale que habían hecho los Gigantes lineando. Tú dices, wow. Y no, y un Jale, insisto, porque no le vieron a Jale, no le vieron, no hubo un contacto. No, no, fue un Jale, un Jale, un Jale de Roni Mauricio. Tú entiendes, entonces yo creo, luego de yo viendo el video y analizando el otro día, y analizando las reacciones como de los muchachos, yo entiendo que ese juego no cambió el ritmo a nosotros. Yo vine aquí al otro día y dije, más allá de los colores con los que simpatizo, le traje a ese menos a los muchachos, pero dan una expresión y yo le dije, esos son los juegos que giran a campeón. O sea, esos juegos que vienen ganando el partido completo, te lo miran al octavo y se lo sacan al mejor relevista del equipo contrario, en el noveno, son equipos que dan campeón por todos lados, por lo menos indicios de un equipo así. Y tú mencionas, un ronro en que en historias recientas debe ser el más reñido que hemos tenido. Sí, que el hecho de que se haya acabado en 16 juegos, no dice ni la cercanía tan reñida que se ha acabado. Que el equipo que gane dos o tres partidos iba a pasar. ¿Cómo era esa mentalidad del equipo? Que ustedes venían de ser el mejor equipo en temporada regular y se encontraban en esa situación de que se podían ver fueras en un par de partidos de incluso a la final. Yo he dicho que, antes de ese partido, yo creo que ayudó mucho de que, obviamente se queda atrás, pero esos 34 juegos que nosotros ganamos en la regular, a mucha gente se le olvida de que muchos de esos partidos, posiblemente no tan tarde, pero sí nosotros ganamos muchos juegos viniendo de atrás. Y en un momento también llegó que nosotros empujamos mucha carrera con dos outs, y eso es difícil. Esa es albiada con dos outs, son como tú sacas un juego en el noveno inning. Sí, sí, claro. Y con la calidad del picheo que hay aquí en la liga. Y en cuanto al Real Robins, yo se lo he dicho a los muchachos y lo digo aquí nuevamente, que me sorprende, porque el miedo mío de este año con lo que todo el mundo quería el campeonato, con el ansia que todos los equipos querían el campeonato, especialmente los que estaban ahí en Real Robins. El miedo mío era la juventud que nosotros teníamos. Es el mismo juego en Real Robins y todo lo que tú quieras, pero tú sabes que la atmósfera en Real Robins cambia. Es el mismo juego y muchas veces, y con todos los fanáticos que nosotros tenemos, muchas veces nosotros como jugadores nos ponemos presión porque tú quieres hacer más, no porque tú estás asustado, porque hay gente que dice, ah, que fulano se asustó. No, eso es normal. Yo prefiero tener 25 por el otro que se asusten a uno que diga, no, yo no. Con ese que hay que tener cuidado. Sí, porque si tú no te asustas, entonces tú no tienes, y no es un miedo de que, ay, no sé lo que está pasando. De querer hacer algo. De querer hacer. Sí. Yo sé lo que digo, yo puedo batear y pueden haber 70 mil gente y yo quiero, en el momento, yo quiero batear. Pero si a veces yo estoy en tercera y tú estás bateando, yo tengo ese como que, wow. Porque yo no estoy en la posición tuya. Sí. Y yo quiero que tú puedas educar, yo quiero anotar, yo quiero que tú den hit. Entonces, ese momento te sube un poquito la ansiedad. Entonces, hablamos de lo que es hacer la carrera en lo último del juego. Hacer la carrera a Ronel Blanco. La gente se... Ronel Blanco tenía dos años prácticamente, que si no se la quiere en una carrera limpia. Hasta aquí ustedes le hicieron una en el run-robing y ni hablar de lo que le hicieron en la final. ¿Qué se habla? Tú mismo lo dijiste, que el asunto de la juventud, en lo que se habla, oye, este tipo, pero vamos a hacerle. ¿Qué se dice? Y ahí, ¿cómo se logra hacerle carrera? Porque decirlo es fácil, pero quizá lograrlo no lo es tan. Lo primero que yo no creo en eso de... El que se lo inventó, ese es un loco. El que se inventó eso de la ley de promedio. Eso no existe. No existe. O sea, que tú dices que él no le tocaba que le hicieran en ese juego. Pues no tiene dos años, no tiene dos años y medio en ese juego. Tiene dos años y medio en eso y todos los días... Sí, se va a caer, se va a caer y tenía dos años y medio. Y tengo unos dos años y medio en eso. En eso que la jara. O sea, simplemente, es simplemente ajuste de... Y hay que darle mucho crédito al cohebateo y al asistente porque el año entero hubo una manera que se trabajó muy diferente a años anteriores. Había mucha información, no con todos estos números, pero sí un plan de que... Obviamente por la comodidad que tiene el clujado nuevo de nosotros, de poner el pitcher, mandar la información antes. Y estaba ahí en la mesa para todo el que quisiera, para todo el que quisiera coger toda esa información. Y en el... En el dogao había un plan donde tú podías atacar, es un mejor picheo. Tú sabes, y la meta del... El lema de nosotros los bateados, nosotros teníamos también un grupo aparte, era coger buenos turnos. Si tú te ponías B... Sí. A veces la gente decía, ah, en una parte de la regular que yo no estaba bateando y no sé qué. Pero, los turnos míos, aunque yo no diera aquí, eran mínimo ocho picheos. Sí. Entonces, cuando en un primer inning, la gente muchas veces solo ve... Bueno, dio un flycito. Pero si yo le pude sacar al pitcher en el primer inning que tirara... Cambio, curva. Ya yo gané, pues yo vengo a estar viendo en la rompa de discoteca. ¿Entiendes? Sí. El combo de 70 ya es más fácil para los que tienen que batear y le dan para los bloques, como se dice en béisbol. Ya le han visto respecto a lo completo. Entonces, ya yo le... Exacto. Y para mi segundo turno, ya tú también estás... O sea, pocas veces yo le digo... Conchor, es verdad. Yo saco, bueno, picheo. Capi, ¿qué le viste? Ah, bueno, hace esto. El cambio le hace esto. Pero a mí en el primer turno nadie me dice. Está preso. Está preso. Claro. Pero eso es lo que hace un equipo. Entonces, cuando tú te das esa confianza y entiendes que... Yo me hice agua, pero yo estoy bien porque... Conchor, tú te haces agua y... Ay, no, no, tranquilo. Yo literalmente siempre en mi gol de primer bate, yo voy... No que lo voy a botar, pero esa es mi intención. Mientras más picheo yo le pueda sacar... Mejor. Mejor, yo la... Ahora, ya en una segunda ronda, ustedes me vienen ya más recibo en el ron, porque ya tú conoces más los piche, ya ellos están esperando, ya ellos saben... Él siempre espera un picheo. Entonces, tú juegas con eso de la juta, de los picheos bateadores. La gente se sorprendió con el ron que tú diste en el kicker. Oye, el monifacio sacando pelota. ¿Se quedó parado? Sí. No. El monifacio sacando pelota. ¿Pero qué es lo que estabas mociando en los gigantes? Que pierda para lo muy chiquito. Pero realmente eso no fue... Eso no fue la... Si yo digo aquí que yo salí a buscar ser un ron, porque yo nunca... Ese no es mi estilo de juego. Lo que pasa es que... Desde el entrenamiento, y vuelvo al tema de los hitting coach que tuvimos, yo todo el tiempo me he pasado mi carrera en que coge, darle la bola para otro lado, y no sé qué. Y ahora con todo esto del shift... Entonces, yo tenía una mecánica que yo salía muy rápido de la pierna mía de atrás y yo no podía golpear la bola constantemente, con fuerza, porque también mi mentalidad era dame un hicito porque se te entiende. Él me dijo, tú no vas a dejar de hacer eso y tú no tienes que... Más bien te va a abrir pasos porque ya no te van a cubrir. Los hicitos que tú das, te van a caer, porque a la hora que tú le empieces a dar más para atrás y tú no tienes que buscar la pared, pero ellos van a tener... Una de las dos van a tener que cubrir. O te cubren atrás o te cubren adelante. M-pass. Hay más espacio, entonces por eso se vieron más triples. ¿Cómo se ve la caravana? ¿Estaba bueno eso? No, increíble. Eso fue algo... Yo leí a los muchachos antes de salir que se dice que cuando ganan el I-6, lo bueno que es gozar, pero eso es una... muchos solo lo escuchan porque no han vivido. O sea, y tú puedes vivirlo desde un punto que te pasó la caravana o lo viste en video, pero tú montando en la pantana, viví ese feedback que te dan los fanáticos para atrás. O sea, yo creo que es súper especial y se lo dije ayer y gracias a la fanática que no me hizo quedar más porque sufrir se ve. Ahí está yo diciendo, hoy esto es lo último. Y ya viene y yo... Obviamente el I-6 tiene demasiados fanáticos, pero lo que se vivió ayer fue increíble. Precisamente tú hablas de que fue un título muy especial, la corada número 23, una celebración muy especial para el I-6, no tanto para... Que, perdón, que yo me metí en un lío porque la ruta iba por un lado y la cambiaron. Yo salí del playtale, pues estaba ayudando a la persona que estaba organizando todo porque primera vez me dijo, Capi, ayúdenme. Dice que, bueno, por eso todavía yo no... Desde que ganamos no había celebrado. Y le dije, bueno, está bien. Cuando yo iba al play el otro día, veo que me cambian la ruta. Uno lo dice, no, que queden por el tema. Y le dije, oye, pero es que... Yo entiendo y he visto, o sea, lo he vivido, que me he tocado, he tenido que ir de aquel lado, hacer cualquier cosa y yo digo que la mayor fanáticada de los Tigres del I-6 está en aquel lado del puente. Ah. A mi entender. Entonces yo dije... Eso refuerzo en la teoría mía. Entonces yo dije, pero espérate, pero no puede ser que en la Gómez, o antes de, doble, doble la caravana. No. Y le digo, lo mínimo que ellos se merecen es que le pasemos cerca. Pero después llega un momento y yo dije, ay Dios. yo quiero ser campeón, no se escucha yo, no se me avise ahí. Mínimo. Claro, pero sí. Para cogieron la gente la vez. Sí, sí. Capijo Chafaro, imagínate. ¿Qué tal? ¿Qué se identificó tanto? Tú viste que yo lo juramenté. Sí. Había con una cédula por ahí. Sí, la cédula hacía alguien, muy creativo los fanáticos. Ayer le dieron, no han pasado, yo le dije a la joven que me la diera y quise hacer eso en la, decía, ¿cómo decía? Estado civil, casado con el liceo, nacionalidad, liceista por siempre, de verdad que, se entregó. Y el número, y el número, el número de cédula, terminó en 23, la gente es muy feca. Demasiado, demasiado creativa. Muy creativa. Muy creativa. Todo lo liceo. Capi, yo creo que, antes de irnos, y eso es, vamos, y va por mí, y no por el litín. El clásico, ¿está marrón? Hay una campaña ahí, que, hay una, hay una campaña. Hay una campaña, eso lo empezó un fanático, que lo llevó, y a Franklin, obviamente, con el, con el ajo del equipo, y todo, le han dado mucho, pero yo soy, yo, yo tuve dos, dos oportunidades, en el 2009, en el 2013, de ir a la clase, o sea, fui invitado, no pude ir, por, porque, tenía situaciones con los, equipo en el momento, que yo estaba, que yo iba a pelear un puesto, en la, en el roster. en el roster, y yo quiero, amo, a Dominicana, pero, yo necesitaba, buscarme, ese puesto, y yo sé lo que digo, que yo no quiero ir al clásico, porque yo veo, en la imagen, que dice, como se lo merece, o sea, como que, llévalo, porque, antes de todo, yo soy, yo soy dominicano, y, lo mío es ganar, y si van a hacer un roster, por llevarme a mí, van a dejar a alguien, que puede, aportar más que yo, yo no tengo ningún problema, porque yo voy a apoyar, a Dominicana, yo estoy ahí, o no, si entienden, que en mi rol, porque hay gente que dice, van a sentar, no, no, a mí no me van a sentar, ahí está, yo sé mi rol, si me llevan en el rol, que entienden, que yo voy a ayudar al equipo, aunque no me metan en un juego, pero, con un rol, o sea, no dije, porque vamos a llevarlo, porque, no, no, no gasten un espacio, porque eso es, un torneo súper importante, y para, todos nosotros los dominicanos, y esto lo digo, sin, sin ego, si me llevan, obviamente, para poner eso en la cosa, y para aportar, y si, vamos, yo lo voy a decir, si ustedes quieren, si hacen algo en esto, yo no quepo en el equipo, hice el último hit, para ganarme a lo de ellos, ¿qué pasa? Ellos lo están formando, para ganar, y lo vamos a ver si es, 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 es,